Vamos pa' atrás Vamos a contar la historia De una rosa Rojo el color Como el de mi corazón Yo no la podía soltar La cargaba entre mis manos Sin dañarla Ella era mi amor Sus espinas me cortaban No me importaba Querida rosa Te vine a regar Con mis lágrimas Cuando me hiciste llorar Cuando me querías Llegué tarde Estaba en marchita Y me dejaste solita Querida rosa Hoy te vine a mostrar Te vine a mostrar Las marcas En mis manos Como paró el dolor Necesito otra flor Sin espinas Por favor Querida rosa Te vine a regar Con mis lágrimas Con mis lágrimas Cuando me hiciste llorar Cuando me querías Llegué tarde Estaba en marchita Y me dejaste solita Querida rosa Querida rosa Querida rosa Te vine a regar Con mis lágrimas Cuando me hiciste llorar Cuando me querías Llegué tarde Estaba en marchita Y me dejaste solita Querida rosa Querida rosa Querida rosa Querida rosa Querida, querida, querida rosa Querida rosa